Lamentablemente el dolor está llegando a las familias generaleñas. Ya son 25 personas quienes fallecieron en Pérez Celedón por COVID-19, según el reporte del Ministerio de Salud. A este lunes 7 de diciembre se reportan cinco nuevos casos, llegando ya a 1,211 activos y 293 recuperados. Y es que el servicio al Hospital Escalante Pradilla ya está colapsado debido a la cantidad de personas que están atendiendo. A raíz de esas situaciones, el cantón está muy cerca de ser declarado en alerta naranja. La próxima actualización será el martes 15 de diciembre, donde Pérez Celedón por primera vez podría aparecer en cambio de alerta. Un hospital que en sus servicios está colapsado, que ya implicó traslados desde nuestra zona hacia la región central, área metropolitana para refuerzo de los hospitales, que se han visto mermados los servicios de salud en nuestros ebais en procura de atender o que ese recurso humano técnico y médico se haya movilizado hacia el hospital central. Y saber que a nivel del Ministerio de Salud se tienen focos claramente ubicados de dónde ha sido ese aumento de contagio. Que básicamente tiene que ver con canchas fútbol 5, que han estado funcionando al margen de la ley. Algunas que tienen su permiso de funcionamiento, otras que los tienen suspendidos, otras que forman o que están funcionando en forma clandestina. Y en donde vamos a seguir pues enfilados hacia esos procedimientos a través de procedimientos, a través de operativos, a través de megaoperativos, con fuerza pública y todas las autoridades que estamos acá. Estamos muy preocupados porque vamos caminando hacia una alerta naranja que esto podría generar grandes repercusiones desde una época como diciembre, ¿verdad? No solamente en la parte económica, sino en la parte emocional de las personas. O sea, vernos bajo aquellas medidas restrictivas en una época tan hermosa como esta, pues va a generar problemas incluso en el tema de salud mental de todos nosotros, ¿verdad? La afectación podría ser compleja. Seguiremos adelante y en conjunto con la Municipalidad de Pérez Celedón, el Ministerio, Tránsito y Fuerza Pública, apoyaremos en lo que dispongan y seguiremos adelante para que este cantón no entre en zona naranja, que es lo que nos preocupa a todos en este momento. Cierra de parques, polideportivos, horarios reducidos, de actividades y demás. Regresaríamos a las medidas que teníamos en meses anteriores. Entonces, el tema de regresar a las medidas que teníamos en meses anteriores, ya todos las vivimos, ¿verdad? Son horarios reducidos desde actividades, cierre temprano de los negocios, el tema de que las cosas son por exprés, no vamos a poder salir. Es complicado. En un mes tan sociable que es diciembre, ¿verdad? En un mes tan sociable. Yo creo que en vez de sociable este año debemos usar un mes tan familiar. Tenemos que quedarnos con nuestra burbuja, estar con los que queremos salir, disfrutar, pero cuidándonos los unos a otros. O sea, es mi responsabilidad por cumplir lo mío, pero también velar que las personas que estén cerca mío estén cumpliendo los distanciamientos y los protocolos. Ahora las autoridades están a la espera del informe que se brinde la próxima semana, por lo que hacen un llamado a la población a redoblar las acciones de protección.